Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales en cada uno de los rincones de todo el departamento También a quienes nos ven a través de Cablevisión, Canal 10 en el municipio de Saravena y en Arauca Capital a través de Canal 4 de TV Satellite Arauca A continuación nos invitamos a ver los titulares, bienvenidos Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael Presentamos los titulares Contrato Plan ha invertido más de 680 mil millones de pesos en 136 proyectos a la fecha en el departamento de Arauca Patrulla Aérea Civil Colombiana realizó 800 consultas y 150 intervenciones quirúrgicas en el municipio de Tame Habitantes del municipio de Tame respondieron a la jornada que realizó la Patrulla Aérea Civil Colombiana Asesora de Cultura Departamental quiere acabar con los festivales del Arpa de Oro y el Garcerito de Oro Coteros de Arauca conformaron cooperativa y solicitan apoyo por parte de los transportadores para realizar estos trabajos Coordinación de gestión del riesgo departamental inspeccionó los trabajos en el río del Tigre en el fin de semana en Puerto Nariño Y a través del contrato plan se han invertido cerca de 680 mil millones de pesos en 136 proyectos ejecutados en todo el departamento de Arauca La gobernación por su parte ha apoyado estas iniciativas con 380 mil millones de pesos El contrato plan en el departamento de Arauca ha invertido unos 680 mil millones de pesos del gobierno nacional El departamento de Arauca ha invertido unos 380 mil millones de pesos El contrato plan en totalidad ha invertido 680 mil millones de pesos en 136 proyectos que se han llevado del 2013 a la fecha De esos 680 mil millones de pesos se dividen 380 mil ha puesto el territorio Los cuales nosotros contamos recursos de la gobernación de Arauca y de los 7 municipios del departamento de Arauca Y la nación, ahí sumamos recursos de contratos plan, fondo regional de contratos plan Y los ministerios ha puesto aproximadamente 300 mil millones de pesos Eso en proporción equivale que el departamento ha puesto el 56% de los recursos invertidos Y la nación ha puesto el 44% de los recursos La ejecución del contrato plan en la actualidad para el departamento de Arauca alcanza un 40% de los recursos El nivel de ejecución del contrato plan en la actualidad alcanza el 40% del total de los recursos Y hay un rezago que se explica fundamentalmente porque hay un proyecto que es el de la vía Se había concebido la vía 4G TAME-Arauca que era la continuación desde la que viene de Villavicencio a Yopal-Arauca Y ese proyecto pues lamentablemente no pudo obtener viabilidad financiera, cierre financiero Por algunos aspectos digamos de condiciones de orden público en la región Entonces ese proyecto nos pesa el 40% de todo el contrato plan Y ese proyecto en este momento no es viable, no se puede realizar Y nos está generando alguna cierta alarma en la dificultad de ejecutar Con esos 720 mil millones que nos hacen falta pues es aproximadamente el 90% de los recursos que tenemos por ejecutar por la Nación Según el gerente del contrato plan hay que reestructurar para la ejecución de los 720 mil millones de pesos que existen ¿Qué hay que hacer? Pues volver a reestructurar, hay que replantear el contrato plan Y eso es lo que hemos venido estableciendo nosotros o llevando al consejo directivo nosotros desde el año 2016 Hay que empezar un proceso de reestructuración Pero eso requiere un trabajo coordinado entre la Nación, el DNP, la Gobernación y las alcaldías El gerente encargado del contrato plan señaló que el gobernador de Arauca no los ha querido recibir Para realizar la respectiva reestructuración de estos dineros El contrato plan toma sus decisiones en consenso en el consejo directivo En el consejo directivo va a estar representado a los tres niveles de gobierno La Nación a través del DNP viene con su gerente nacional, el gerente departamental El departamento a través del gobernador y los municipios a través de dos alcaldes delegados En el caso de nosotros es Arauquita que tiene voz y voto y Tame que tiene voz en el consejo directivo Nosotros hemos planteado insistentemente desde el DNP que es necesario, urgente reestructurar el contrato plan Y que es necesario ese trabajo articulado Pero lamentablemente no hemos tenido la respuesta necesaria No hemos podido articular el trabajo y eso nos tiene de cierta manera frenados Si no se hace eso, pues no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos trasladar esos 720 mil millones De un proyecto que ya no se puede ejecutar a otros sectores estratégicos como agricultura Como ambiente y desarrollo sostenible, como vivienda Porque evidentemente esos recursos no se pueden destinar libremente También el funcionario dio a conocer algunas obras que se están ejecutando con recursos del contrato plan El contrato plan ha hecho todo lo posible para traer inversiones importantes Y yo le puedo mencionar muchas, pero le voy a mencionar las más inmediatas y las de mayor impacto Entonces tenemos por ejemplo la renovación o la rehabilitación mejor de la vía Tame-Arauca Esa rehabilitación por 55 mil millones de pesos que actualmente está en el tramo del puente internacional Esa se está ejecutando por contrato plan Las instalaciones del GAULA-CIPOL, que en la actualidad el gobierno nacional puso 13 mil millones de pesos Y en la actualidad con todo y adicionales suma 23 mil millones También se gestionó a través del contrato plan La defensa longitudinal del barrio San Martín Que vale aproximadamente 19 mil millones de pesos O que costó aproximadamente 19 mil millones de pesos Se ejecutó a través de recursos del contrato plan La laguna, la cuarta etapa de la laguna de tratamiento de aguas residuales En Tame, de la Itibana De Itibana Que valió más o menos 5 mil millones de pesos Que se está terminando en ese momento También fue ejecutada con recursos del contrato plan En actualidad hemos contratado O sea, ha contratado mejor Porque nosotros pues facilitamos los recursos al municipio de Arauca Y el municipio de Arauca hizo el proceso solicitatorio Para el fortalecimiento del batallón fluvial Número 52 de la Marina 18 mil millones de pesos Que se empiezan a ejecutar Que se empezaron a ejecutar, mejor dicho En el mes de abril de este año Y que esperamos que finalizando esta vigencia Pues se logre culminar esa hora Y así pues, podría hablarle Como le dije, son 136 proyectos que se han gestionado Con recursos del territorio, por supuesto Con recursos de la nación, por supuesto Porque eso no se trata de sacar De quién ha cumplido más o quién ha cumplido menos Simplemente de lograr sacar un acuerdo estratégico Que se firmó en el año 2013 Y que lo que busca es llevar una visión de largo plazo Que se plasmó en un documento muy bonito Que es Arauca 2032 Un ejercicio de perspectiva que hizo el DNP Desde el año 2009 Los funcionarios del contrato plan Y del Departamento Nacional de Planeación, DNP Esperan que el gobernador de Arauca Saque un tiempo en su agenda Para realizar la respectiva reestructuración De estos recursos La Patrulla Aérea Civil Colombiana Realizó cerca de 800 consultas Y 150 intervenciones quirúrgicas En el municipio de Tame Fueron 40 los especialistas Que participaron de esta jornada La Patrulla Aérea Civil Colombiana Realizó 800 consultas Y 150 intervenciones quirúrgicas En el municipio de Tame Durante tres días 47 especialistas participaron en la jornada Hace muchísimo tiempo que no se realizaba Una brigada de estas Y me gustó muchísimo la atención Esperar a que se repitan más Que se hagan más seguidos Que es mucha la población que sale siempre Don Pedro Erego Habitante del municipio de Tame Dijo que estas jornadas Son muy importantes para la comunidad Porque a veces las EPS Duran hasta un mes para una cita Mucha gente beneficia de eso Que a veces dura uno Por quitarle un lunarcito Nomás duran hasta un mes Dos meses haciendo uno Vuelta y eso De una que lo quiten de una vez Es mucho mejor Gracias a esa gente Gracias a la red hospitalaria Que tuvieron a bien A venir aquí A este municipio nuevamente Entonces yo creo que Todo el mundo está muy agradecido Con ellos Con estas jornadas de salud Que se realizan Son buenas para las regiones Apartadas del centro del país Me parece muy importante Eso ya es el tema frecuente Porque la población Que está pasando por dificultades De enfermedades Las EPS no las cubren Y pues llegar a un lugar Tan apartado como este Es bien importante La directora del hospital San Antonio de Tame Entregó un balance Sobre la jornada Que se realizó En esta localidad Bueno Fue una jornada Médico quirúrgica Que se empezó a realizar Desde el día lunes 14 Fueron tres días De valoraciones médicas Donde se seleccionaron Unos pacientes Los cuales están siendo intervenidos La patrulla aérea civil colombiana Prestó varios servicios A la comunidad tameña La patrulla aérea Vinieron los especialistas De oftalmología Optometría Dermatología Cirugía general Ginecología Prestó el servicio También de ecografías Pediatría También Aproximadamente Unas 80 valoraciones Se hicieron para cirugías Las valoraciones Se hicieron por día Fueron 80 Valoraciones de cirugía O valoraciones médicas De las cuales Se seleccionaron Por los pacientes Que están siendo intervenidos hoy Eran 80 días Fueron tres días Un promedio De 300 valoraciones De cirugía general Y de optometría Y oftalmología Más o menos Fueron Alrededor de 100 150 Con esta jornada La patrulla aérea Civil colombiana Se descongestionó El hospital San Antonio De Etame Y los habitantes Del municipio De Etame Respondieron Positivamente Al llamado Que hizo La patrulla Aérea Civil Colombiana En el municipio De Etame En esta jornada También se entregaron Lentes Y medicinas Grandes La patrulla Aérea Civil Colombiana Entregó Un balance Sobre la jornada Que se realizó Durante el fin De semana En el municipio De Etame Desde el lunes Llegaron A la cuna De la libertad Para realizar Las respectivas Valoraciones La jornada En esta oportunidad Ya después de cinco años De haber venido Por última vez Ha sido un balance Super positivo Nosotros desde el lunes Anterior que llegó La avanzada Para hacer el tamizaje Tuvimos una respuesta Inmensa Inmensa De la población Ese primer día Que llegamos Encontramos En el hospital Seiscientas personas Esperando poder ser Inscritas A esta jornada Realmente hemos tenido Un volumen de pacientes Muy alto En la parte quirúrgica Ayer se programaron Setenta y un cirugías Las cuales Se hicieron todas Hasta las tres De la mañana Desde las tres De la tarde Que inició La parte quirúrgica Y esperamos Hoy en Sábado Hacer más o menos Un número similar A ver si Terminamos haciendo Más o menos Ciento cuarenta O ciento cincuenta Procedimientos Dependiendo Cómo nos vaya rindiendo Ya aquí en el colegio En la parte de consulta También hemos tenido Mucha afluencia Sobre todo en la parte De optometría Todas las personas Pues tienen una necesidad Visual De que en sus gafitas Hemos tratado De atenderlo A el volumen Más alto de pacientes Pero si ha habido Una afluencia Muy grande En el colegio Liceo Tame Primaria Se adecuó Algunos salones Como consultorios Para atender A la comunidad Gracias a todo este aporte Y este apoyo Que Párex en esta oportunidad Nos dio Al apoyo De la S Del hospital Que muy gentilmente Nos prestaron Sus instalaciones Para poder realizar Esta brigada quirúrgica Con todo su personal El cual ha estado Con nosotros Todo el tiempo Trabajando Aquí a esta escuela Que nos la prestaron Para convertirla Durante este fin de semana En unos consultorios De especialistas Entonces gracias A todo este equipo Que se ha unido Hemos hecho Una brigada Excelente Y esperemos Que culmine Con unos números Muy importantes Y un apoyo social Grande al municipio A las personas Más vulnerables La jornada Que realiza La Patrulla Aérea Civil Colombiana Participan unos 47 especialistas En esta oportunidad En total La Patrulla Aérea Hay 47 personas Entre médicos Generales Ginecólogos Cirujanos Anestesiólogos Instrumentadoras Enfermeras Todo un equipo Interinstitucional Para poder realizar Unos procedimientos quirúrgicos Y unas consultas De especialistas Se buscará Durante este año Realizar otra jornada En otro municipio Del departamento De Arauca Pues es una posibilidad De todas maneras Esto está por Poder hablar Con la gobernación Poder hablar Con las empresas Privadas de la zona Que puedan aportarnos Esa cofinanciación Para lograr Hacer estas jornadas Que son de un impacto social Y sobre todo En estas regiones Tan apartadas Donde Las personas No tienen una facilidad De poder acceder A unos procedimientos quirúrgicos Y mucho menos A una consulta De especialistas Tres días duraron Los especialistas En Tamer Realizando Esta respectiva Jornada de salud Donde participó Gran centenar De personas Y hacemos a continuación Una pausa Para ir a comerciales Pero no se despeguen De nuestra señal Que ya volvemos Con más información En Noticias La Lupa Araucana Nace una nueva alianza Entre el canal 4 De TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual De televisión La Lupa Araucana Ahora Podrán ver su noticiero La Lupa Araucana En el canal 4 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez Cumar S.A.E.S.P. Fue constituida Como una empresa Descentralizada Del orden departamental Encargada De la gestión Implementación Y seguimiento A la ejecución Del programa Agua para la prosperidad Plan departamental De aguas PDA De Arauca A través del cual Se busca avanzar En el proceso De reforma Del sector Agua potable Y saneamiento básico Desarrollar Y consolidar Las transformaciones Que requiere el sector Y contribuir Al mejoramiento De la calidad de vida De toda la población Del departamento De Arauca Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí En su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere Todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana Estos son los puntos De atención De la empresa De energía eléctrica De Arauca En el ar En el departamento Cravo Norte Calle 2 Número 337 Teléfono 888 9115 Puerto Rondón Carrera 2 Número 265 Teléfono 888 7138 Puerto Jordán Calle 7 Número 455 Celular 310 584 2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888 6389 Fortul Calle 6 Número 2203 Teléfono 889 9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889 1632 La Esmeralda Carrera 4 Número 619 Arauquita Carrera 6 Número 527 Teléfono 883 61 68 Arauca Capital Carrera 22 Número 22 46 Teléfono 885 2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez La asesora de cultura departamental quiere acabar con los festivales La Arpa de Oro y El Garcerito de Oro La comunidad del municipio de Saravena ha dicho que estos festivales no cuentan con recursos La asesora de cultura departamental de Arauca quiere acabar con dos festivales del municipio de Saravena Como El Garcerito de Oro y El Arpa de Oro La denuncia fue hecha por el periodista de Saravena y defensor de cultura Emiro Goyeneche El Garcerito de Oro es un patrimonio araucano Y de los llanos colombo venezolano como el mejor festival de música llanera infantil Y hoy está en peligro de no realizarse en el municipio de Saravena durante este año Porque no hay recursos Porque la señora gestora de cultura o como se llame Que tiene la inmensa capacidad para acabar la cultura del departamento de Arauca No ha hecho absolutamente nada Los habitantes de Saravena le hicieron un llamado al gobernador de Arauca Para que continúe con la relación de este importante festival infantil Yo hago el llamado al señor gobernador para que protejamos al festival El Garcerito de Oro Que es un patrimonio no solo de los aravenenses sino de los araucanos y del llano colombo venezolano Y que además ha sido ejemplo Ejemplo para que se realicen festivales de música llanera infantil En todas las regiones de Casanares, del Meta, de Venezuela y del departamento de Arauca Y segundo hay preocupación porque el festival Arpa de Oro Un festival tan importante No existe, lo acabaron, lo enterraron, lo sepultaron Por Dios ¿Dónde está la gestión de la persona encargada de la cultura? ¿Cuántos dineros se han manejado? ¿En qué los han invertido? Señor gobernador Ricardo Alvarado Desde aquí, desde el municipio de Saravena estamos haciendo un llamado Salve el Garcerito de Oro Recuperemos el Arpa de Oro Y vamos a fortalecer realmente las diferentes actividades de cultura Que no solamente tiene Saravena Lo tiene Fortul, lo tiene Tame, lo tiene Cravo Norte, lo tiene Rondón Lo tiene Arauquita y lo tiene Arauca Los siete municipios del departamento de Arauca Según Emiro Goyeneche, la asesora de cultura departamental Marisol Padilla Estaría acabando la cultura en el departamento de Arauca No pueden tener una funcionaria con tanta incapacidad Y con tanta inactitud como la actual gestora de cultura Que por el amor de Dios está acabando la cultura en el departamento Es increíble lo que está sucediendo Ni los diputados dicen nada, ni el gobernador dicen nada Pero aquí hay que decirle verdades y agradecemos Carlos Esta oportunidad que usted nos brinda Hoy el Garcerito de Oro Es imposible casi hacerlo Si no están los recursos Hoy está enterrado el Arpa de Oro Y me imagino que la cantidad de festivales Y de cultores que no tienen la oportunidad De tener la ayuda Y realmente la financiación Por parte de la cultura del departamento de Arauca Que hay mucha plata además Para el periodista de Saravena La asesora de cultura departamental No se sabe en qué mundo anda Porque la funcionaria no recibe ni busca A los organizadores de estos festivales Ella no sé en qué mundo anda Realmente la que debe hacer un trabajo De acercarse a principios de cada año Bueno, ¿cuáles son las actividades culturales? Es ella O sea, ¿por qué si están montadas las actividades Tenemos que arrodillarnos y humillarnos Ante la gestora de cultura? Es una persona de paso Y además aún es lo más importante Para mi gran amigo el doctor Ricardo Alvarado Hombre, quien lo está haciendo Quedar mal es la gestora de cultura No que se cierre un evento Porque aquí van a decir El culpable es el alcalde Y el culpable es el gobernador de Arauca No, la culpable es la gestora de cultura Porque es la que tiene que fortalecer Esa es su tarea Fundamental de fortalecer Todas las actividades Todas las festividades de cultura Que se realicen en el departamento de Arauca El gobernador de Arauca Ricardo Alvarado Bestene Debe realizar una evaluación A la asesora de cultura Porque ella estaría enterrando La cultura en esta región del país Y los coteros de Arauca Conformaron una cooperativa Y solicitan el apoyo de los transportadores Para poder realizar estos trabajos También prestarán sus servicios de vigilancia Los coteros del municipio de Arauca Se asociaron y crearon una cooperativa Con el fin de prestar un mejor servicio En el municipio de Arauca Ahora buscan que los transportadores De carga y descarga los tengan en cuenta Nosotros prestamos un servicio de cotero Y estamos al día en la cámara de comercio No le debemos a nadie Entonces el llamado de los transportadores Es que nos busquen a la cooperativa Como prueba Que tenemos servicios de cotero Para bajarles sus cargas Responsablemente También le digo a los comerciantes Ellos van a tener su carne al bolsillo Para que lo conozcan Según el presidente de la cooperativa En estos momentos son 60 personas Que se encuentran afiliadas Ahorita somos socios Somos 25 Pero afiliados ahí Como 60 Somos 60 personas Y alcanzamos 60 personas Esta comunidad se organizó Y creó esta cooperativa Donde prestan varios servicios Tenemos de construcción Tenemos de De vigilancia Tenemos de Limpieza de edificios Apodo de árboles De guaraná De estuco De estuco De todo Casi un poquito Tenemos de hasta de cocina Y tenemos también Yo soy llanero Yo soy de crabo Yo Si me toca Amanzarle un caballo Cualquiera Estoy para amanzárselo Así viejo como estoy Entonces tenemos varios servicios Entonces que por Por el llano Tenemos gente llanera Por otras cosas Tenemos más gente Los coteros están preocupados Porque los transportadores Estarían contratando Personas de nacionalidad venezolana Si hombre Todas las personas Vienen quitándole el trabajito A nosotros que estamos pagando Impuestos En las cámaras de comercio En la DIAN En todas las cosas Que nosotros tenemos que pagar Entonces nosotros Que como alcanzamos Para pagarle a la DIAN O la cámara de comercio Necesitamos que nos den trabajo Nos ayuden Porque ya tenemos 5 años Estar con esa cooperativa Y nadie nos ha contratado Para botar una basura Aquí quiera También esta cooperativa Cuenta con el servicio De vigilancia privada Y hacemos a continuación Una pausa Para ir a comerciales Pero no se despeguen De nuestra señal Que ya volvemos Con más información En Noticias La Lupa Araucana Nace una nueva alianza Entre el Canal 4 De TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual De televisión La Lupa Araucana Ahora Podrán ver su noticiero La Lupa Araucana En el Canal 4 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del Departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Humar S.A.E.S.P. Fue constituida Como una empresa Descentralizada Del orden departamental Encargada de la gestión Implementación Y seguimiento A la ejecución Del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas P.D.A. De Arauca A través del cual Se busca avanzar En el proceso De reforma Del sector Agua potable Y saneamiento básico Desarrollar Y consolidar Las transformaciones Que requiere el sector Y contribuir Al mejoramiento De la calidad de vida De toda la población Del departamento De Arauca Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí En su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco El hurto de energía En el departamento Es una de las principales Causas del mal funcionamiento De la red Y de que el servicio De energía No sea continuo No reportar A las personas Que clandestinamente Se conectan A nuestro servicio Energía Es poner en riesgo La seguridad De nuestro hogar Juntos Podemos evitar Las pérdidas de energía Ayúdenos a denunciar A las personas Que tienen conexiones Fraudulentas En las redes eléctricas La manipulación De los equipos De medida Acometidas Redes eléctricas Y sellos de seguridad Pueden ocasionar Electrocuciones Daños en los Electrodomésticos Y además Ser una de las principales Causas de incendios El artículo 256 Del código penal Establece una multa Entre 1 a 150 salarios mínimos Y de 16 a 72 meses De cárcel A las personas Conectadas de manera ilegal O que alteren Los equipos De medición Para no pagar Su consumo Denuncie Su información Será confidencial Arauca despierta Con el olor A un bendito café El café De los araucanos Nace una nueva alianza Entre el canal 10 De cablevisión Y su noticiero virtual De televisión La lupa araucana Ahora Podrán ver su noticiero La lupa araucana En el canal 10 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez Y la coordinación De riesgo Departamental Inspeccionó Durante este fin De semana Los trabajos Que se realizan Sobre el río Tigre Y en Puerto Nariño En el municipio De Saravena La comunidad Está muy pendiente Colaborando Con la realización De estos trabajos La Secretaría Gobierno Departamental Y la coordinación De gestión Del riesgo Y desastre Del departamento Inspeccionaron Durante el fin De semana Los trabajos Que se realizan En el río El Tigre En Puerto Nariño Estuvimos el fin De semana En Puerto Nariño Revisando El tema De lo que tiene Que ver Con las inversiones En Caño Tigre Estuvimos reunidos Con la corporación Y ya la corporación Ha autorizado A la firma Contratista Para iniciar Para iniciar En el menor Podemos evitar Podemos evitar Comunado Comunado Con cada uno De sus comunidades La comunidad Del centro Del centro poblado De Puerto Nariño Habían solicitado Los trabajos Encargados De hacer los censos Los trabajos Se seguirán Inspeccionando Por la administración Departamental En Puerto Nariño Para mitigar El invierno Y hasta aquí Esta presente Emisión de noticias No olviden Que pueden Seguirnos De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la noche Las noticias También pueden Consultarlas En nuestras redes sociales Y en www.laluparaucana.com Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!